Gritos y golpes que estremecían su hogar son los únicos recuerdos que Walter Juárez de El Salvador guarda de su infancia. Mi padre pues buscaba a mi madre en todo lugar, a donde quiera que la hallaba, solo era para golpearla, le sacaba sangre y yo gritaba, gritaba como todo un niño, yo no hallaba que hacer, yo quería defender a mi madre pero era un niño. Finalmente todo cambiaría para Walter cuando su padre se marchó del hogar sin esperar que nuevos problemas vendrían a su vida. Mi madre tenía que luchar para mantenerme, me dejaba solo en la casa, en esa soledad pues mi mundo era triste, desahuciado, yo lo que deseaba era el amor de mi madre, el amor de mi padre. Y sin el calor del hogar que necesitaba, al paso del tiempo encontró en las pandillas la satisfacción a sus necesidades, aceptación y afecto. Yo miraba a esos jóvenes, me empezó a llamar bastante la atención de ellos sus tatuajes, su forma de vestir, yo quería vestirme igual que ellos, yo quería andar como ellos, yo miraba como ellos se divertían. Ser miembro de aquella pandilla tenía un alto costo que pagar, pero Walter estaba completamente dispuesto a ello. ¿Quieres entrar? Pero para eso usted tiene que pagar un precio, tenemos que patearlo. Ellos pues empezaron a golpearme. Cuando terminaron de golpearme pues yo me levanté y me abrazaron y me dijeron bienvenido, eres parte de nuestra familia. Y yo pues empecé a sentir aquel amor que nunca me habían dado. Walter parecía haber encontrado en las pandillas a su nueva familia, pero también algo más. Estaban todos ese día reunidos y empezaron a hacer un gran puro de marihuana y me decían, usted le tiene que probar ahora. Y empecé a probarlo y para mi modo de pensar yo decía, bueno si no pasa nada en verdad, seguí fumando ese puro de marihuana. Y poco a poco Walter comenzó a depender de las drogas. Y yo pues empecé a desayuno, almuerzo, cena, era mi comida, la marihuana, porque necesitaba esa droga. La droga me empezó a consumir, empecé a robar para eso. Luego de ahí pues me empezaron a enseñar lo que era la cocaína también. Y atrapado en las garras de las drogas y los vicios, Walter se hacía cada vez más peligroso. Y yo me empecé a sentir feliz porque la gente me tenía temor. Mi nombre se empezó a mencionar en el lugar donde yo vivía. Y aunque los años habían pasado, las heridas dejadas por su padre se encontraban aún abiertas. Usted fue un desgraciado, un mal nacido. Yo lo quería matar por todo el daño que le había hecho a mi madre. Yo quería vengarme de mi padre. Y fue donde yo le dije, ¿verdad? Por usted vivo, madre, y por mi barrio muero, le decía. Y sin poder dar rienda suelta a su venganza, Walter buscaba otras situaciones donde descargar todo el odio que lo consumía. Y un día... Nos fuimos a meter, subimos a esa colonia. Ahí estaban dos jóvenes. Saqué calibre 38 y empecé a dispararlo sobre ellos. Ellos salieron huyendo. Empezamos a bajar. Y recuerdo que cuando volteamos a ver hacia atrás, venían como 15 jóvenes. Salimos corriendo y los jóvenes me disparaban ahí para ellos, pues yo ya había muerto. Una vez más, Walter había escapado milagrosamente de las garras de la muerte, mientras su madre intensificaba sus ruegos, pidiéndole al Dios del cielo por la salvación de su hijo. Mamá, basta, basta. Yo le decía cuando ella oraba por mí, cállese mi nombre, no me lo mencione, por favor. No se mete en mi vida. No quiero que esté orando por mí, le decía. A mí no me andes metiendo en sus cosas, le decía. Indiferente al amor de su madre, y esclavizado por las drogas y la delincuencia, Walter continuaba en su afán reclutar nuevos pandilleros, sin saber que otro evento impactaría su vida. Empecé pues como a llamar la atención de muchos jóvenes para la pandilla. Yo quería ganarme el respeto de todo. Y empiezo a delinquiar más. Y es ahí cuando me captura la policía. El encierro poco hizo por Walter, y al salir de la cárcel confrontó nuevos problemas. Problemas con pandilleros enemigos que querían su vida. Y me empezaron a golpear, me empezaron a dar duro, me empezaron a destrozar mi cara. La lluvia ya iba a venir, estaba muy oscuro el cielo. Uno de ellos le dijo, vaya, hoy acabátele. Hoy se te acabaron los días, ya me dijeron. Y yo solamente cerré los ojos nada más, disponiéndome que ahí llegaba, hasta ahí iba a llegar. ¡Qué peras, hazlo rápido! Disparó el primer tiro. Y no lo pudo tirar donde yo estaba. Vino el otro, eres un hombre, yo me voy a acabar a este, me dijo. Y sacó un gran corvo. Y estando a punto de morir, un evento de la naturaleza parecía ser la respuesta de Dios a las plegarias de su madre. Cuando lo sacó él, empezó a llover en ese momento hasta con granizo. Y en ese momento él solo vino y me pegó nada más con el plan del corvo y salieron corriendo. Yo quedé tirado ahí, todo destrozado. Agonizando aún, fue llevado a un hospital cercano por vecinos del lugar. Y cuando despertó, su madre al pie de la cama le decía. Hijo, yo te amo, tienes que cambiar. Hijo, yo te amo, yo te quiero, cambia, hijo. No, yo no quiero cambiarle. Y al salir del hospital, Walter tomó una decisión radical. Pasé en mi casa, encerrado, un mes. Yo no quería salir. En ese momento, pues, algo en mí, pues, empezó a decir, ya no seas así, cambia. A pesar de su encierro, la policía lo buscaba. Y al presentir su captura y tratar de esconderse, aceptó una invitación poco usual de unos jóvenes del barrio que querían ayudarlo. Pasan unos jóvenes invitando para que fuéramos a la iglesia. Y yo, por tal de oír de la policía, pues, me voy con ellos a la iglesia. Era la primera vez que visitaba una iglesia. Y yo empiezo a oír al predicador hablando de la palabra. Hombre, es todo aquel que sabe reflexionar. Y esa palabra, pues, yo ya la tenía lista para mí. Y empieza a decir el varón. Hombre, es todo aquel que sabe que solamente necesita del poder de Dios. Todos aquellos que andan en malos pasos, esos no son hombres, son unos cobardes, empezó a decir. Y fue ahí donde él dice, cierran sus ojos, vamos a orar. Yo cierro mis ojos. Y mis ojos empiezan a llorar y yo no sabía por qué estaba llorando. Y es ahí donde él hace el llamado. Acepté a Cristo en ese momento. Señor, frío en ti, Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Yo ya no quiero ser así, Señor. Por favor, perdóname. Ya no quiero sufrir. Ya no quiero que a mi madre llore. Empiezo a llorar en ese momento y todo eso se lo dije a Dios. En aquel momento, sus lágrimas y su oración llegaron al cielo. En aquel momento, Dios escuchó su clamor y comenzó a transformar su vida. Y es ahí cuando mi vida empezó a cambiar. Fue algo muy maravilloso porque al momento que yo reconocí a Cristo, a mí ya no me entró la ansiedad de andar probando droga. A mí ya no me entró la ansiedad por andar probando licor. Yo lo que quería hoy, pues más que todo, buscar la presencia de Dios. En muy poco tiempo, los cambios comenzaron a mostrarse como evidencia clara de que su encuentro con Dios había sido real. Mis salidas de la casa ya no eran para la calle. Ya eran para ir a la iglesia, para congregarme. Cuando ella empezó a ver el cambio en mí, ella llora junto a mí y me dice, ¿de verdad has cambiado? Sí, madre, he cambiado. Perdóneme, mamá. Le digo yo. Ella me abrazó y desde ahora, pues, hemos sido felices. Empecé a cambiar mi vestuario, mi modo de hablar, mi modo de pensar. Y mi vida fue muy distinta desde ese momento. Pero habían asuntos aún que resolver con su ex pandilla, pues estos no aceptaban su cambio. Yo les había hablado de mi cambio. Yo les había dicho que Cristo había cambiado mi vida. Ellos no quisieron comprender eso. Si no te vemos, que realmente has cambiado, te vamos a matarme. Pero Dios hizo todo porque ellos mismos me dijeron, está bien. Walter vive ahora totalmente agradecido como un ciudadano productivo y útil a la sociedad. Su vida es un ejemplo de que con Dios se puede superar un mal comienzo en la vida. Cuando uno ha sido lo que ha sido, pues, no cualquiera le quiere dar un empleo, ¿verdad? Conocí a una persona muy especial, ¿verdad? Que me dio el provecho de trabajar donde estoy. Hoy soy un empleado. Soy supervisor de una gasolinera, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Y, pues, Dios es el que me ha dado ese trabajito. Si Cristo no hubiera venido a mi vida, pues, estuviera pagando penas en una prisión o estuviera en el infierno, ¿verdad? Si Cristo no hubiera perdonado mi vida. El único camino que nos puede llevar a la liberación y que en esos momentos que nos sintamos solos, que quizás pensamos que no hay nadie con nosotros, es cuando Dios está más cerca. Y el único que podemos buscarlo, pues, sería solamente a Él en esos momentos de tribulación. Le agradezco mucho a Cristo porque me regaló una familia. Dios me regaló una esposa. Me ha regalado unos bellos hijos. Y, pues, mi madre siempre a mi lado conmigo. Vivimos bastante felices, ¿verdad? Y solo fueron momentos muy duros que, por la gracia de Dios, pues, estamos aquí, ¿verdad? Y, pues, ¿qué más? Darle la honra y la gloria a Él por siempre. Cuando todo parecía perdido para Walter, una luz de esperanza brilló para él. Unos amigos del barrio decidieron hablarle y ayudarle y, finalmente, Él pudo entender que había una vida nueva, una vida mejor. Apreciado amigo, apreciada amiga, nosotros también queremos presentarte a un amigo que está interesado en ayudarte y darte una nueva vida. Así que llámanos. Queremos presentarte a ese amigo. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!